¡Hola! Desde los 18 años que soy tía, y hoy soy tía abuela de cinco bellos sobrinos nietos. Pero tengo un montón de hermosas sobrinas y hermosos sobrinos. ¿Cómo llegaron a mi vida? Algunos fueron planificados, otros llegaron de sorpresa, y otros son prestados. Pero cada uno de ellos ha sido un regalo de Dios para mí. Puedo resumir en siete palabras esta experiencia. Estoy feliz amando a todos mis sobrinos. Por eso le doy gracias a Dios. Y le pido al Señor y a la Virgen que cuiden y bendigan a cada uno de ellos. La familia es el tesoro más bello que tenemos. Desde nuestros padres, nuestros hermanos, primos, tíos, cuñados, cuñadas, etc., abuelos, abuelas. Nuestras familias son inmensas. Y como lo digo, la familia es tu mayor tesoro y es tu lugar en el mundo. Nosotros somos reales, cometemos errores, pedimos perdón. Nos peleamos, damos oportunidades, hacemos ruido, tenemos paciencia y también nos queremos. Ellos son tu hogar. Un rincón inmenso en el que siempre uno puede acudir. La familia también es un pañuelo que seca las lágrimas y acaricia mucho el alma. Sobre todo en momentos difíciles. Así que siempre es estar con ellos. En tu casa, el lugar que te arropa, el que huele a infancia y a madurez, crecimiento, a aprendizaje, a superación en equipo. Entre sus brazos y sus besos se encuentran todas las respuestas. A tus por qué, a los qué, a los dónde, a los cómo. La familia entonces es el calor con que se forjan los valores que están en tu familia día a día. Y en los que te moldean en tu sentir y te moldean en este caso también en esta sociedad. Ellos son personas que huelen a todo aquello que es indescriptible. Y a ellos les pertenece todo aquello que no se puede contar. A ellos les debo mis más preciados secretos, mis mayores desvelos, mis mejores sonrisas. Es por eso que siempre, como lo dije en un principio, la familia es un tesoro. Puede que haya momentos en los que se hayan roto ciertas cosas. Tal vez hemos tenido roces, alguna rencilla. Pero la familia siempre es el punto de origen y tu punto de destino. Un grupo de aliados, de personas imperfectas. Pero que pueden luchar todos juntos contra lo que venga. Porque todos son tu familia y son tu tesoro. Entonces, el amor de familia es incondicional, es infinito. No importa donde tú estés o donde te encuentres. Sabes que siempre puedes acudir a ellos. Porque recibir ese cálido abrazo de su parte, inclusive a la distancia, aunque sean miles de kilómetros, es muy reconfortante. Es un cañillo que encierra nuestro mejor reflejo. La mejor versión de cada uno de nosotros es porque en nuestra familia se ha moldeado así. Señor, te doy muchas gracias por la familia que me has dado. Por cada uno de aquellos que le integran. Gracias por mis familiares que son parte importante en mi vida. Gracias por mis tíos y tías. Por mis primos y primas. Por mis padrinos. Porque ellos son para mí un regalo tuyo. Te pido que los bendigas a cada uno, donde quiera que se encuentren en este momento. Cuídalos de todo mal, acompáñalos siempre y sobre todo, escucha sus oraciones. Virgen María, júranos con tu manto de amor. Amén. Les invito en este momento a traer a nuestro corazón y poner delante del Señor en su presencia a todos nuestros familiares. Aquellos tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos, primas. Todos nuestros familiares que sin duda han dejado una huella especial en nuestro corazón. Que nos han acompañado en momentos muy cruciales de nuestra vida. Que han estado ahí y han dejado una huella muy especial. Oremos también por aquellos que ya están delante de la presencia del Señor, pero que sin duda les recordamos con tanto cariño y agradecimiento. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos bajo nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.